El Ministerio del Interior advierte a la población. En las últimas horas se tomó conocimiento que se están realizando llamados telefónicos, el nombre de personal del Ministerio de Salud Pública, aduciendo que desde esa cartera se está realizando un estudio para nuevas formas de diagnóstico del COVID-19. En esos llamados solicitan datos personales para realizar luego una extracción de sangre. Frente a esta situación, el Ministerio de Salud Pública informa que no está coordinando extracciones de sangre a domicilio. En caso de recibir un llamado telefónico de este tipo, se solicita no brindar los datos y hacer la denuncia correspondiente.